Así de espectacular se presenta la Final Four que a partir de mañana afrontará el Lenovo Tenerife en Belgrado. Una pista de cristal con luces LED inteligentes y cuatro equipos dispuestos a conquistar la Basketball Champions League. Justo a esta hora está hablando Chusvidorreta. Hay lo menos técnico de los cuatro equipos preparados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo dispuesto en la ciudad a la que algunos llaman la cuna del baloncesto europeo. Cuatro equipos buscan en Belgrado la gloria, entre ellos el Lenovo Tenerife que quiere la tercera Basketball Champions League. Y en Televisión Canaria vamos a vivirla en directo a partir de mañana y desde hoy con el equipo desplazado hasta la capital, Serbia. José Carlos Reyes, Francisco Aute y Aarón Suárez. Aarón, buenas tardes. Es tan espectacular esa pista de cristal que hemos visto como parece en las imágenes. Muy buenas tardes desde Belgrado. Sí que lo es y es que resta un poco más de 24 horas para que comience la Final Four de la Basketball Champions League aquí en Belgrado. Se va a disputar esa Final Four en uno de los mejores pabellones de Europa. Este que tengo a mi espalda, el Belgrado Arena, con capacidad para más de 24.000 aficionados. Además, una novedad y es esa pista de suelo de cristal con luces LED que dotará de aún más espectáculo a los partidos si cabe. Además, será la primera vez que se utilice en un torneo internacional de baloncesto de clubes en este caso. Como todos saben, en este partido, en esta Final Four, estará Lenovo Tenerife como representante de Canario que afronta su quinta Final Four de la historia de la Basketball Champions League. El conjunto aurinegro llegó ayer a Belgrado y nada más llegar tuvo sesión de fotos con la FIBA. También esta tarde tendrá su primer entrenamiento en el Belgrado Arena con la novedad o con la incertidumbre de si Aaron Dornica y Sassou Salim podrán estar en el partido de mañana, que lo más probable es que no por sus respectivas lesiones. Sobre ese partido de mañana contra el Peristeri griego de semifinales han hablado desde el conjunto aurinegro. Como decíamos, el Peristeri será el rival de semifinales. De mañana del Lenovo Tenerife, un rival que llega a esta Final Four después de eliminar al Telecom Boom, que es el campeón vigente de la competición. Este equipo ya se ha enfrentado en dos ocasiones al Lenovo Tenerife esta temporada y el balance es de una victoria para cada lado. También desde el conjunto griego han valorado el encuentro. Y para poner un poco de contexto en dónde estamos, durante la mañana hemos visitado distintos puntos de la ciudad Serbia para hacerles un vídeo explicativo de dónde nos situamos y cómo ha evolucionado una de las ciudades con más historia de Europa. Serbia es un país de la península balcánica que está formado por más de 6 millones de habitantes. Belgrado es su capital y aquí se acumula el 21% de la población. Hay censadas más de un millón y medio de personas. Por Belgrado pasa uno de los ríos más importantes de Europa. Hablamos del Danubio, que sin duda es uno de los principales atractivos de la ciudad. En días como hoy, en donde todavía no ha comenzado la Final Four, aficionados canaristas aprovechan para visitar lugares como este. Pues me parece un país impresionante. Es un poquito de frío, pero tampoco es excesivo. Y nos parece que la gente va muy deprisa, como en todas las grandes ciudades. Este territorio se conocía anteriormente como la República Socialista Federal de Yugoslavia. De hecho, este edificio que tengo a mi espalda era el Parlamento Yugoslavo. La antigua Yugoslavia, como se conocía, comenzó a desintegrarse a inicios de los años 90 con la guerra de los Balcanes y también con el progresivo deterioro del comunismo. Nacieron nuevos países, entre ellos Serbia y Montenegro, que posteriormente también en 2006 separarían sus caminos. Lo que sí se sigue respirando en Serbia es la pasión por el baloncesto. Ya lo han escuchado, pasión por el baloncesto en Serbia y especialmente también en Belgrado, donde el Partizán y la Estrella Roja son los equipos referentes. Además, a lo largo de toda la ciudad se pueden ver muchas canchas como esta. Es decir, un lugar idóneo para celebrar la fiesta del baloncesto de esta Final Four de la Basketball Champions League. La otra semifinal de mañana enfrenta a Lunicaja de Málaga y a Luka Murcia, por lo que el domingo habrá un equipo español sí o sí en la gran final. Se enfrentan dos equipos, el Lunicaja de Málaga, actual líder de la Liga Endesa y un Luka Murcia, que busca su primer título internacional. Pero es realmente bonito. Hicimos fotos ayer, hicimos practicar esta mañana, así que todo el mundo está muy emocionado de probarlo en un juego y creo que será una gran experiencia para jugar en este tipo de flujo. Es increíble. Para los fans y los apoyadores, creo que es algo especial, algo muy bonito. De momento esta es la actualidad desde Belgrado. Estaremos muy pendientes durante toda esta Final Four, cómo van aconteciendo los hechos y sobre todo siguiendo muy de cerca a ver lo que hace el de Nuevo Tenerife. Armando. Gracias, Aarón. Dios de decir la mañana, recorrido por Belgrado, mucho baloncesto. Mañana aún más. Recuerden, lo veremos aquí en Televisión Canaria y esta noche en el Telenoticias 2 con toda la información de la tarde, entre ellos el entramiento de Nuevo Tenerife en Televisión Canaria con Dani Álvarez en ese Telenoticias 2. Y más baloncesto porque les contábamos ayer, esta semana, que Brad Newley está homenajeado, será homenajeado este sábado en el Gran Canaria Arena, en el encuentro entre la Gran Canaria y el Juventud de Badalona, en el marco de las celebraciones de la entidad por su 60 aniversario. El jugador australiano, que llegaba el lunes a la isla, recibió esta mañana a los medios de comunicación en terror, acompañado de su mujer y sus dos hijos. Son muchos los recuerdos que atesoran de las cuatro temporadas que jugó como amarillo entre 2012 y 2016. Sí, los recuerdos que tengo más claros son el partido de un centro insular con un pabellón muy encendido, con mucha gente y ver a esa gente después a la salida del pabellón, esperar y interactuar con ellos es lo que más recuerdo. Seguimos recorriendo mundo, ahora vamos hasta Italia, en este caso en su costa oriental está Gila Nova, donde el Econi Gran Canaria de baloncesto en silla de rueda juega a partir de mañana la Final Four de la Euro Cup 1. Llegaron de madrugada tras un largo viaje y hoy nos mandan este mensaje. Buenas tardes, ya instalados aquí en Gila Nova, donde se va a disputar la final de la Euro Cup 1, la segunda competición por excelencia del baloncesto de silla de rueda europeo. La verdad que tenemos buenas sensaciones, venimos a competirla, a reeditar nuestro título del 2022 en Hannover. Restan seis jornadas para que finalice la Liga F y el Costa ADG Tenerife en marcha noveno con 28 puntos. El conjunto de José Herrera se mide el sábado a un rival directo en la tabla, el Valencia, que es décimo con dos puntos menos. Ambos aspiran a llegar a la octava plaza. Si ganamos en casa estos tres puntos, pues nos con salida la plaza a la Liga F, que es muy importante y es el objetivo principal de la temporada. Y la verdad que el equipo está haciendo las cosas muy bien, está trabajando bien. Tocó la remontada. Hay que creer en este Rocasa Gran Canaria. Las telenses se medirán el sábado al Elche en la vuelta de las semifinales de la EHF European Cup. El conjunto canario debe ganar por más de dos goles para plantarse en la gran final. Un partido que podrán seguir este sábado a partir de las ocho de la tarde en Televisión Canaria. Y la verdad que estamos todas muy ilusionadas, muy juntas, con muchas ganas de la verdad jugar la final. Pero como decís vos, es un partido que estamos en menos dos, pero nada es imposible y ya lo demostramos. En realidad hay que hacerlo como lo hicimos en el partido acá, pero no aflojar en los últimos cinco minutos, que es cuando capaz entra el cansancio. En hockey de línea, Molina Sport ha comenzado su ondadura en la Copa de Europa. Los Gran Canarios se han impuesto 3-4 al Bierson Predators en la primera jornada de la fase de grupos. Y no se rinde el Santa Cruz Tenerife Cheide en su lucha por la permanencia. En la atracción, hablamos de water polo en la decisión de este deporte. Anoche victoria 17-10 ante la atracción Rubín. A falta de dos partidos tiene a tres puntos los puestos de salvación, pero no depende de sí mismo. Creo que era un momento idílico para recuperar la racha de victoria. Y bueno, esperemos que aquí no pare la cosa. Sabemos que no dependemos de nosotros, pero vamos a intentar hacer nuestro trabajo, ganar cada partido que nos queda y ya luego se verá. Y estos son cuatro de los cinco deportistas canarios preseleccionados para los Juegos Paralímpicos de Paris 2024. En las fotos de familia falta el tendense Raúl Vega, que milita en el Econi Gran Canaria y que ya han escuchado, les contábamos que está en Italia en la Euro Cup. Amadou Diallo, Lionel Morales, Alejandro Rojas y Gara Fuentes completan ese grupo que representará a Canarias. El objetivo del Comité Paralímpico Español es conseguir clasificar a unos 125 deportistas con discapacidad y poder igualar el medallero de Tokio 2020, donde se obtuvieron 36 metales y 102 diplomas. Los que van a ser mis terceros Juegos, la verdad es que lo asumo y lo afronto primero orgullo de representar al pueblo canario. Hasta que no salga la lista definitiva de julio, que esperemos que no vayan a quitarme, tengo la plaza y voy a tener el orgullo de representar a Canarias España en mis segundos Juegos de Paris 2024. Y para acabar, la Artenara Trail cumple nada menos que 15 años. El lunes 29 de abril se abren las inscripciones para las tres distancias. La modalidad de 19 kilómetros y medio y con 1.187 metros de desnivel positivo, se adentra en el final de Amadaba, bordea la presa de Lugarejos y asciende por las arvejas hasta llegar a la zona de Pinos de Galdar para descender finalmente hasta el casco urbano de Artenara. La carrera media tendrá un recorrido de 10 kilómetros y medio y la distancia corta será de poco más de 6 kilómetros. Con imágenes del año pasado de esta competición, finalizamos. Ahora el tiempo y esta noche más deportes con Dani Álvarez. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana. ¡Gracias!